¿Te has puesto a pensar qué sucede cuando tus pensamientos son positivos? Mientras escuchas mi voz, comienzas a pensar en la importancia de desarrollar una actitud de excelencia. Y comprendes que aumentar la confianza permite lograr tus objetivos para mejorar tu vida. No quiero que pienses en los mejores programas de radio que has escuchado. Efecto Butterfly. Todos los lunes a las 19 horas Argentina, 17 horas México y 23 horas España. Con la conducción de Mónica Londoño y Marcelo Díaz. Por Madra FM 91.9 Para arrancar el programa me gustaría darles una definición que a mí me gusta, a mí me gusta mucho, sobre independencia económica, sobre lo que significa la independencia económica, y esto tiene que ver una de las áreas de la prosperidad, de la prosperidad absoluta. Y lo saqué de un libro de un autor brasilero que a mí me gusta mucho, que se llama Leir Ribeiro. Leir Ribeiro dice que la independencia económica significa No hacer nunca nada que no se quiera por dinero, y nunca dejar de hacer algo que se quiera por falta de dinero. Y eso en la vida real es ser congruente con las 10 áreas de la vida. Es decir, el dinero lo generamos y lo generamos siendo congruente, haciendo lo que nos gusta, como decíamos en el programa anterior, haciendo lo que más nos gusta, lo que más nos divierte, lo que más nos llena y nos completa, siendo congruentes con nosotros mismos, y que por todo eso que hacemos, también cobrar el dinero que corresponde cobrar. Básicamente de eso, habíamos hablado de cómo los maestros espirituales, que algunos que vos conocés en particular, también son prósperos económicamente, porque la espiritualidad y la economía también van de la mano. Cuando no lo son es por elección. Claro. Y también hablamos de cómo estaba bueno, y es necesario trabajar haciendo las cosas que más nos gustan, más nos divierten, más nos apasionan. De hecho, Marce, nosotros lo hablamos siempre en los seminarios, y es que nosotros dejamos de trabajar. Y ahora estamos haciendo lo que nos gusta y lo que nos divierte. ¿Qué te divierte vos, Moni? A mí me divierte la medicina, me divierte los programas de radio, me divierte hacer seminarios y hablar frente al público. Sí, a mí me divierte jugar, verdaderamente. A mí me divierte jugar. Por eso yo estoy jugando en los seminarios, estoy jugando mientras preparamos los seminarios, estoy jugando mientras hacemos el programa de radio, y cuando trabajo en sesiones personales con el coachee, con la persona, el cliente, el coachee, nos ponemos a jugar también para ir resolviendo las necesidades que tiene en el momento. Lo hacemos siempre jugando. Eso me recuerda a una terapia que tuvimos hace unos días atrás, donde si no jugábamos, iba a ser bastante complicada esa terapia. Sí, digamos que una de las formas de acceder al aprendizaje, al reaprendizaje, es decir, desaprender lo que ya sabemos y aprender sobre lo nuevo, es llegando al niño interior, cosa que mencionaste hoy. Ni bien empezábamos. Y quiero contarte algo, Moni, que surgió hace un ratito. El programa anterior al nuestro se llama La Educación del Futuro, y con los chicos de La Educación del Futuro, mientras estábamos intercambiando la sala, nos propusimos ver si intercambiábamos algo de información, si ellos venían un rato a nuestro programa y nosotros al programa de ellos, porque la educación y la programación neurolingüística tienen muchísimo que ver, así que vamos a comenzar a coordinar un programa conjunto, uno o dos programas conjuntos. Buenísimo. Genial, me parece. Moni, ¿podemos ir contándoles a nuestros oyentes lo que significa formar equipo y cuáles son las 10 áreas de la vida? ¿Tenés ganas? Claro que sí. Y si no tenés ganas, lo contamos igual, porque es lo que dijimos que íbamos a hacer. Porque es lo que hay que hacer. Claro. Bueno, nosotros empezamos a trabajar algo que en coaching se llama Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida, nosotros, particularmente Marcelo y yo, tomamos 10 áreas y con esas 10 áreas formamos equipo. Las 10 áreas, ¿querés que las nombres, Marcelo? Antes de nombrarla, me gustaría si podés ampliar un poquito el concepto ese de Rueda de la Vida. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué rueda y no un rectángulo, un cuadrado? Básicamente es una herramienta de coaching donde se puede graficar fácilmente nuestras áreas. En realidad nosotros tomamos 10 áreas. Hay otras ruedas que son 8, otras que son 6. Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos es colocar enfrentadas las áreas de la vida. Entonces, esta rueda, decimos que esta rueda es porque nosotros estamos en constante evolución, en constante movimiento en nuestra vida. Y lo asemejamos a la rueda de un auto. Si una rueda de un auto está con poco aire, obviamente no va a andar muy bien el auto. Entonces el auto ejemplificaría nuestra vida. Y esas 10 áreas formarían las ruedas de nuestro auto. Bien, perfecto. Entonces voy a ir nombrando las 10 áreas que nosotros consideramos que forman nuestra vida. Insistiendo con la aclaración esta, esto es una consideración nuestra. Y es lo que nosotros determinamos, Mónica y yo, Efecto Butterfly, como las 10 áreas que componen nuestra vida. Depende de cada uno, puede agregarle, quitarle, sumarle, pueden ser 10, 8, 15. Cada uno sabrá cuáles son las áreas que más le influyen y más importan en la vida. Sin embargo, nuestra experiencia y por haber trabajado con bastantes personas, y algunos estudios y otras cositas más, hemos llegado a la conclusión de que estas son las 10 áreas. Y las voy a ir nombrando. Primero las nombro todas y después nos detenemos unos instantes en cada una. ¿Te parece, Moni? Dale, me parece perfecto. Las 10 áreas son el área económica, el área espiritual, el área profesional, cultural, la social, la salud, el físico, la pareja, el área sexual y la familiar. Esas son las 10 áreas. Y en la rueda de la vida nosotros tenemos algunas que las determinamos como que están de un lado o del otro, no en oposición, porque son todas partes de la misma rueda. Lo que yo decía justamente ahora de las tenemos enfrentadas, utilizo esa palabra específicamente, ¿por qué? Voy a colocar el primer ejemplo y es nosotros en nuestra rueda, la que creó Efecto Butterfly, tenemos por ejemplo la parte económica enfrentada con la salud. Enfrentada en qué sentido, muchas personas trabajan todo el tiempo, todo el tiempo están trabajando, todo el tiempo están trabajando y su salud empieza a deteriorarse, porque no descansan, porque están en función de su trabajo, porque se acuestan 2, 3 de la mañana cuando salen de trabajar y a las 7 de la mañana están de nuevo en la oficina. Entonces esa salud empieza a disminuir. ¿Y qué pasa? Claro, entonces cuando la salud se empieza a ver afectada, ¿qué se tiene que gastar? La parte económica para suplir las necesidades en cuanto a salud, lo que genera la enfermedad. Entonces, si nosotros no sabemos nivelar lo económico con la salud, ahí empezamos a ver desinflada esa rueda. La empezamos a ver ya no tan redonda, sino que va a haber algunas anormalidades en esa rueda y ya no va a girar de la misma manera. Para ampliar esto, estoy pensando que voy a hacer lo siguiente. A partir de mañana voy a dejar en nuestra página en www.efectobutterfly.com Una entrada en el blog con una gráfica de la rueda de la vida con las 10 áreas para que puedan entender gráficamente de lo que estamos hablando. Así que los invito a todos a que se den una vuelta por www.efectobutterfly.com Claro, además me parece perfecto, Marcia, porque este es un ejercicio que al hacerlo, inmediatamente te vas a dar cuenta cómo estás hoy, en este momento, en esas 10 áreas de tu vida. Porque a la única persona que le interesa saber cómo está es a vos mismo, a uno mismo. Entonces, esta rueda nosotros la graficamos colocándole un número de 1 a 10. Obviamente siendo 10 excelente y 1 con una carencia significativamente alta. Supongo que eso también lo vas a explicar entonces en el blog. La idea es explicarles el ejercicio completo de cómo hacer la evaluación de la rueda de la vida. Y la pregunta que me surge, y también la podemos responder, es ¿para qué me sirve saber esto? ¿Para qué me sirve saber mi estado actual? O sea, digamos, yo ya sé. Creo que sé. ¿Se me sirve de algo? Lo acabas de decir muy bien. Crees que sabes. Cuando vos empezás a hacer la evaluación de esta rueda de la vida, como sos vos mismo el que la está evaluando, no es alguien que está al lado tuyo diciéndote, bueno, coloca un número. Uno muchas veces tiene, o particularmente yo lo hice alguna vez cuando empecé a utilizar esta rueda de la vida. Cuando estaba con otro coach, yo colocaba 9, colocaba 8, porque decía, no, bueno, ¿cómo voy a demostrar carencias frente a una persona como esta? Cuando lo hago sola, realmente estoy colocando un número que es verdadero, o sea, que me interesa, para luego graficarlo y decirle, bueno, me está faltando en el físico, por ejemplo, tengo que hacer más deporte, en lo profesional, tengo que estudiar tal cosa, tengo que mejorar esto. Entonces esto te va dando una gráfica en tiempo real de lo que realmente necesitas y lo que realmente estás dejando de lado. Claro, lo que sucede es que si yo hago ese tipo de ejercicios, no sé, me da la sensación como que me tengo que hacer cargo de la situación mía, de mi vida actual. ¿A vos te parece que lo hago? Y sí, y sí. Eso es lo más importante, que te hagas cargo de... Claro, empiezo a tener que hacerme cargo de mi vida si hago este tipo de ejercicios. Claro, pero si no, no vas a poder formar equipo. Y esa es la primera parte, no vas a poder equilibrar ninguna de las áreas. Y creo que por el contrario antes va a estar más desequilibrada. Ok, perfecto. Bien, me parece genial. Moni, vamos a recordarles a nuestros oyentes que nos encuentran en www.efectobutterfly.com, en Facebook, en efecto.butterfly.pnl, en Twitter, en arroba efecto.pnl, y por correo nos pueden encontrar en radio arroba efecto.butterfly.com. Habías elegido un tema, porque esta vez no me dejaste más elegir música a mí, así que habías elegido un tema que se llama Free Your Mind, de Tom Oliver, o como me habías puesto en la letra vos, Tom Ryder, que no sé... Tom Ryder. Pero bueno, en realidad Tom Oliver de Café del Mar. ¿Por qué lo elegiste, Moni? Lo elegí precisamente por esto, Marce, porque estamos hablando de liberarnos, de dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas que suceden en nuestra vida... De hecho, una de las primeras leyes del éxito es, todo lo que pasa en mi vida es para mi bien, absolutamente todo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, todo está fluyendo para alcanzar el éxito y para alcanzar la abundancia en nuestras vidas. Entonces la letra de esta canción es muy apropiada, te está diciendo que te liberes, que deja que todo fluya y que nada te puede detener. Buenísimo. Vamos a escuchar el tema Free Your Mind, de Tom Oliver, por Café del Mar. 91.9 FM Mantra FM Buenísimo el tema, me gustó mucho. Moni... ¿Qué te gustó? ¿Cómo? Qué bien, ¿qué te gustó? Bueno, y antes de seguir con el tema, quiero rescatar un comentario de un oyente en el chat y lo hace en referencia a la anécdota que contaste vos del avión. Sí. Y lo estaba diciendo en ese momento y lo que dijo es, lo que es la sabiduría de los niños, no se contaminan con los miedos de nosotros los adultos. Luego, luego los programamos para sufrir, tener nuestros miedos, nuestras inseguridades. Qué buen ejemplo el del avión. Esto lo dijo Martín Registros Acállicos. Genial. Me parece interesante el comentario, por eso lo quería rescatar y nosotros en cuanto a lo que es la programación que hacemos algunos adultos, pero yo ya no lo hago con mis hijos, porque no sé si te dije, Moni, que yo soy... Estoy totalmente seguro. Estoy absolutamente seguro que yo con mis hijos no lo hago, sobre todo porque no soy madre. Pero bueno, eso es otro tema. Soy solamente padre, así que no incluyo tanto. Y además, bueno, lo hemos charlado varias veces con vos, los genios no incluimos en nuestros hijos en forma negativa, solo lo hacemos en forma positiva. Exactamente. Así, bueno. Vamos volviendo al tema de la rueda de la vida, Moni. Me gustaría, si podemos ir contándole a los oyentes, cuáles son las áreas que están enfrentadas. ¿Cuáles son esas dicotomías, esos blancos y negros, esos enfrentamientos que suele haber en estas áreas de la vida? ¿Cuál está con quién? Eso lo sabés vos, porque yo no lo tengo en otra boca. Claro que sí, yo lo sé. Bueno, hoy por la tarde estudié un poco después del susto, me puse a estudiar un poco para el programa de radio. Me parece genial. Para eso estás vos. Sí. Bueno, vamos a empezar con la parte económica que ya lo había mencionado, que está enfrentado con la salud. Si querés agregar algo más sobre eso. No, no, en principio no. No, porque además me parece que es un tema para un programa entero. Sí, sí, totalmente. Sigamos adelante. O nos quedamos hasta las 12 de la noche, no sé, así nos quedamos. Ya a Hernán no le gustó nada eso de tener que quedarse hasta las 12 de la noche. Bueno, después está la parte espiritual, que está enfrentada con la parte física. Esto tiene que ver también con, lo digo más por experiencia que, y además porque es la parte que sé. No sé en otras áreas, sin embargo yo te hablo desde lo de sanación pránica, que como ya les había comentado también soy sanadora pránica avanzada. En la espiritualidad vos tenés que tener un estado físico bueno, es decir, medianamente tenés que hacer algo de ejercicio. Y esto va por el flujo de energía, ¿sí? El flujo de energía que llega a nuestro cuerpo es como si nosotros fuéramos una autopista. Entonces, si esa autopista está llena de piedras, porque no hacemos ejercicio, entonces tenemos una vida sedentaria, no caminamos, y no es que me esté, digamos que no estoy explicando mi vida, porque seguramente hay personas que están escuchando esto y me conocen y saben que el ejercicio y yo no nos la llevamos muy bien. ¿Esto tiene que ver, Moni, esto tiene que ver con el fluir de la energía entre los chakras? Claro que sí, Marcel. Entonces, ponele, vos tenés un bloqueo, lo voy a decir en términos energéticos, vos tenés un bloqueo en la espalda, en el chakra del corazón, ponele. Y en la parte física estás teniendo contracturas en la espalda. Bien. Es porque hay flujos de energía que están bloqueados. Entonces, tiene que ver con esto, en cuanto a espiritualidad y físico, es más que nada flujos de energía, para los que obviamente creemos en esto. Claro, eso te iba a comentar. Esto es desde el mapa de quienes tienen creencias acerca de la energía, para quien tiene creencias acerca de un ser superior, lo llame como lo tenga que llamar en su propia creencia y que obviamente para nosotros es respetable, es la espiritualidad con el físico. Digamos que es la integración de las dos partes o de los dos mundos, ¿no? El mundo tangible, concreto, en el que estamos aquí ahora, el físico, y el mundo espiritual. Claro que sí. Ese mundo espiritual se puede llamar energía, se puede llamar Dios, se puede llamar universo, o como quien lo llame de acuerdo a su creencia, es exactamente lo mismo. Es una trascendencia más allá de nuestro mundo físico. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Si no estuviéramos de acuerdo estaríamos complicados, Moni. Lo que pasa es que como no te estoy viendo, entonces no sé qué caras estás haciendo. Sin embargo, por el tono de voz, sé que estamos pensando exactamente lo mismo. Sí, igual después me podés ver en el video, porque los videos de los programas los subo siempre en la página. Claro, claro que sí. La parte física, Marce, en contraposición con la espiritualidad también tiene que ver con estas personas que son muy pendientes de su físico y no les importa absolutamente nada más que su físico. Es decir, personas que se le puede llamar materialista también, se le puede llamar muy materialista. Entonces, no les importa mucho la espiritualidad ni conectarse con lo que sea que tengamos arriba, sino que están cuidando solo su cuerpo. Eso también va por ese lado. ¿Qué otras áreas siguen enfrentadas? Claro, después sigue la parte profesional con la pareja. Pero lo resuelvo enseguida, la pongo a mi pareja a ser secretaria y se acabó. Me parece que eso se resuelve fácil o no. Podría ser, pero no va por ahí. No va por ahí. La parte profesional es lo que decía también respecto a lo económico, son los enfoques. Las áreas de la vida son los enfoques. En la parte profesional son personas que trabajan y trabajan y trabajan y estudian y cada día están aprendiendo algo nuevo y están solos. Y empiezan a dejar de lado a su pareja. Entonces, esto es un caso particularmente en el campo de la medicina. Nosotros tenemos horarios bastante extenuantes. Entonces, no hay tiempo para verse con la pareja. O, no sé, ponele, yo entro a las 7 de la tarde y entonces mi pareja sale a las 7 de la mañana. No tenemos tiempo para vernos. Entonces la pareja se va quedando de lado, se va quedando de lado, porque vamos enfocándonos solo en la parte profesional. ¿Y eso está mal? Y, Marce, volvemos a evaluar la rueda de la vida y me vas a decir si están dando o no apropiadamente la rueda. Sí, digamos que se me pincha un pedacito nada más. Bueno. No, está bien, se me pincha un pedacito nada más. Y, bueno, vos que conducís, sabés el tema. Bueno, tenés razón, definitivamente no. Ufa, siempre me termino respondiendo yo solo. Esto del coaching y la PNL, que yo como cliente me termino respondiendo mis propias preguntas, no sé. Insisto, hace que me responsabilice demasiado de mi vida. Es mejor que seas vos el que te respondas. En coaching es así. Los que trabajan son los clientes. Digamos que una de las cosas que nosotros insistimos en el coaching, principalmente en el coaching con PNL, es que el cliente o el coachee es quien elige, y siempre elige. Inclusive a veces elige no elegir y termina siendo otra persona la que elige por él. Entonces, digamos, ¿qué es lo que querés hacer vos con tu vida? ¿Qué es lo que quiere hacer cada uno con su vida? ¿Permitir que los demás elijan por usted o usted quiere elegir por sí mismo? Y esta fue la reflexión de las 19.32. Perdón, te saqué del tema, pero me fui. Vos sabés que a veces cuando yo me pongo a jugar, me olvido de lo que estamos hablando y me disparo hacia otros temas. Es que el fin de semana estuve en el curso de Maxi Fornari, el de coaching y liderazgo, y me hizo recordar algunas cosas de coaching muy interesantes. La verdad que está siendo muy bueno. Sigamos con el siguiente enfrentamiento y la siguiente dicotomía. ¿Cuál sería, Moni? La parte cultural y la parte sexual. Ah, bueno. Pará. A ver, ¿cómo es esto? Marce. Me surgen muchos chistes, pero bueno. ¿Eh? Que estamos al aire y no puedo hacer todos los chistes que me están surgiendo en este momento. No, no puedo decir. Y encima vos estás muy seria. ¿Qué te pasa, Moni? ¿Todavía no te bajaste del avión? Marce, la verdad creo que es el calor tan extenuante que está haciendo en este momento que me tiene así. Ah, bien. Creo que es eso lo que me tiene un poquito así. Igual me estoy sonriendo. Me puedo tomar una foto en este momento y mandarla. Estaría, estaría, estaría. Así puedo subir algo tuyo en la página cuando subo el video. ¿Qué sé yo? ¿Una foto? Sí, sí. Últimamente veo fotos solo tuyas. Solo mía. Estaría solo tuyo. Entonces parece que la página solo fuera tuya. No, no. Por suerte no. Lleva demasiado trabajo si fuera solamente mía. Bueno, cultural y sexual. ¿Cómo es que quedan enfrentadas estas áreas? Claro, la parte cultural tiene que ver, por ejemplo, cuando yo viajé a la Argentina, el hecho de cambiar toda mi cultura, todas mis costumbres, eso genera choques para obviamente entablar una relación. No tengo pareja argentina, así que no podría llegar a decir hasta qué punto puede afectar. Sin embargo, no tenemos las mismas costumbres, no tenemos las mismas tradiciones, no tenemos la misma manera de entablar relaciones. También la parte sexual, y esto también, no sé hoy por qué ando tan pránica, pero la sexualidad tiene que ver también, Marce, con la creatividad. ¿Sí? Entonces, cuando no estamos siendo creativos, la parte cultural también se corta. La parte cultural, no, no estamos aprendiendo, no queremos aprender, no nos interesa aprender, por ejemplo, de Buenos Aires, en mi caso, o el día que vengas a Colombia va a ser lo mismo. Claro. Esa es la parte cultural. ¿Qué otra tenemos? ¿Algún? ¿Qué otra tenemos enfrentada? Si empiezo a hacer comentarios yo, terminamos en serio a las 10 de la noche. No te digo a las 12, pero a las 10. Es muy cómico estar haciendo el programa de esta forma, porque realmente yo te tengo que decir las cosas, cuando normalmente te haría señas, o algo por el estilo, para saber si seguimos adelante o no. Yo te tengo que ir comentando, tengo que ir relatando lo que va sucediendo. Bueno, lo que pasa es que esto también nos sirve para saber hasta qué punto podemos seguir trabajando juntos o hasta qué punto nuestra cultura y nuestras costumbres están en choque o están fluyendo. Creo que hasta ahora fluyen y como vienen a mano van a seguir fluyendo. Totalmente cierto. Genial. O sea que la creatividad la tenemos altamente, estamos altamente creativos. Y con eso puedo hacer una propiedad transitiva de lo que acabas de decir. O sea, no importa, dejémoslo así porque lo entendí yo solo, no importa. Sigamos en el siguiente, en la siguiente enfrentamiento. Sí, porque hoy estás más hiperquinético de lo que normalmente estás cuando estás trabajando. Sí, sí, definitivamente. Hoy es uno de esos días, ¿te acordás cuando nos pusimos a armar reprogramarte y yo me ponía a jugar con las pelotas y cosas por el estilo y vos estabas sentada y yo estaba recorriendo el lugar y jugando? Bueno, tengo uno de esos días hoy. Así que tengo un día altamente creativo. Bueno, está muy bien. ¿Cuál es el siguiente? La siguiente es la parte social y la parte familiar. Una de las formas en que se puede graficar esto es el papá o el jefe de hogar, como lo quieras llamar, que sale de fiesta porque entonces tiene el cóctel de la oficina, porque tiene la reunión de X cosa. Entonces empieza a salir y a salir y sus amigos y su familia la veo solo los domingos en la tarde porque es el almuerzo familiar. Y lo mismo pasa al contrario, cuando te enfocas solo en tu familia. Entonces, a esto se puede poner, el ejemplo es cuando las personas tienen familias muy grandes, cuando tienen muchos hermanos, muchos primos, que solo se enfocan en los eventos familiares. Entonces, en es que tengo la fiesta de mi hermano y el casamiento de X, y los amigos los vas dejando de lado. La parte social la vas dejando de lado. Bueno, antes de seguir, Moni, quiero dar la primera parte de la clave para el concurso por una beca para Reprogramarte. Y en esto quiero recordarles rápidamente a los oyentes que el concurso es por una beca para el seminario Taller Reprogramarte, que es el 10 y 11 de mayo, que va a ser en Palermo, en Buenos Aires. Que además se va a poder acceder en forma virtual, en línea, en el momento. O sea, hay dos formas de participar. Una es presencial, que va a ser en Buenos Aires, y la otra es virtual a través de Internet. Con lo cual la beca la pueden usar para cualquiera de las dos modalidades. Para el sorteo de la beca vamos a dar cuatro claves, y esas cuatro claves van a estar divididas, cada una de esas cuatro claves va a estar dividida en tres partes. Una la vamos a dar los lunes por la radio, otra la vamos a dar por Facebook, en nuestro Facebook, efecto.butterfly.pnl, y la tercera parte la vamos a dar por Twitter, en arrobaefectopnl. Entonces, les quiero decir la primera parte de la clave para el concurso. ¿Puedo decírsela, Moni? Claro que sí. Bueno, la primera parte es muy muy sencilla, además lo hemos dicho, en los cuatro programas anteriores lo hemos dicho varias veces, y dice, el inconsciente es literal. La primera parte de la clave dice, el inconsciente es literal. Entonces, les recuerdo a los oyentes que nos sigan por Facebook, por Twitter, en la semana completamos la clave, y cuando tengan la clave completa de esta semana nos envían un correo a radio.efectobutterfly.com. Vamos a hacer un descanso, aquí quiero tomar agua, y vamos a escuchar un tema que se llama Todo vuelve, de Axel. Todo vuelve, de Axel. Buenísimo, vamos a seguir con el programa, vamos a seguir. ¿Tenés un perrito por ahí, Moni? Estoy escuchando un perro. Claro, es que están jugando niños afuera de la casa de mi abuela, entonces el perro juega, y bueno. Es que creo que están saliendo del cole en este momento. Genial, o sea, tenés tu propio musicalizador allá en Armenia. Sí, tenía unos compañeros que ya se quedaron callados, por suerte, son unos pajaritos que tiene mi abuela. ¿Pero pajaritos de esos, me contó un pajarito, o pajaritos de verdad? No, pajaritos canarios, chiquitos, realmente ni sé cómo son porque ni los he visto, realmente no somos muy amigos ellos y yo. Está bien. Acá Dori de Venezuela nos dice que no va a poder participar del concurso de Reprogramarte porque su correo no funciona. Dori, abríte una cuenta en Gmail, en Hotmail, en Yahoo, porque realmente te recomiendo que participes. Y que funcionan las cuentas, probala, mandanos un mail. Es más, seguramente alguien te va a poder asistir técnicamente para que participes porque, como dice mi socia, vale la pena participar. Bueno. Bueno, ¿nos queda algo más sobre la rueda de la vida? Marcel, sería completarla porque estábamos en social y familiar, luego sigue salud y economía, que ya la habíamos explicado también, físico y espiritualidad, pareja y profesional, y sexual y cultural. Bien. Entonces tenemos las 10 áreas y sus correspondientes y sus orientamientos. E insistir que la prosperidad absoluta es cuando esas 10 áreas están formando equipo. Es decir, están equilibradas, están integradas y gracias al equilibrio y la integración de esas 10 áreas se pueden potenciar. ¿Está? Perfecto. Me gustaría entrar en un tema que, por el tiempo, bueno, pero se los voy a contar, otro de los temas que nos incluyen en nuestra prosperidad y que tiene que ver con las deudas emocionales. Es un tema que a mí particularmente me gusta mucho porque a partir de haber encontrado estas cuestiones de la deuda emocionales y cómo las deudas emocionales influyen en nuestra economía en forma directa, es que pude mejorar la prosperidad general de mi vida. Y puntualmente las deudas emocionales es algo que influye en nuestra economía. Es decir, en nuestras deudas, en nuestra capacidad de estar endeudados con otros o de prestar de más a veces. Es decir, que nosotros tengamos deudas permanentemente o que otros nos deban permanentemente y que esto afecte nuestra economía y nuestras finanzas. El punto es el siguiente. Durante toda nuestra vida nosotros fuimos viviendo situaciones, diversas situaciones que se han generado y han generado que alguien nos haga algo que nosotros consideramos que nos hizo mal. O a veces nosotros le hacemos algo a alguien sin querer, o a veces a propósito, que le estamos haciendo mal, que le hicimos mal. Y cuando no tenemos cerrados esos ciclos, es decir, cuando no generamos el perdón completo y el cierre del ciclo, eso influye directamente en nuestra economía. Voy a explicarlo con un ejemplo concreto. Me acuerdo que cuando estábamos dando esto en uno de los seminarios, uno de los participantes me contó que él tenía una deuda emocional con una situación, que era cuando había sido chico, él jugaba al básquet y sobre la final del partido, del torneo, estaban jugando y no lo ganaron. Perdieron, perdieron, salieron segundos. Muy bien. Esto fue una situación que a él le generó mucho dolor en su momento y que durante muchos años en su vida, sin que él se diera cuenta, porque quedó grabado en su inconsciente, generó una deuda emocional de la vida para con él. Al tener una deuda en donde él creía que la vida le debía algo por esta situación, lo que a él le pasaba es que tenía muchas ideas, era una persona muy inteligente, tenía proyectos y muchas cosas, pero nunca pasaba a la acción. Era una persona que nunca pasaba a la acción. ¿Por qué? Porque estaba esperando que llegara una situación, llegara una persona, llegara el super negocio de su vida. Entonces, él siempre estaba esperando que la vida le pagara. Claro. A partir de que hizo el seminario y conoció esto de la deuda emocional y cómo resolver la deuda emocional, comenzó a ordenar su vida y es una persona que finalmente terminó pasando a la acción. Y hoy todos sus proyectos ya estaban funcionando, y no solo funcionando, sino que además le están generando ingresos. Genial. Este es un ejemplo muy cortito, que es un tema largo. Claro. Entonces, cuando existe una deuda emocional, en donde vivimos una situación, en donde creemos, que la vida nos debe algo a nosotros, siempre estamos esperando que nos llegue ese negocio fantástico. Por más ideas que tengamos, nunca las ponemos en... Nunca accionamos, nunca actuamos para que funcionen. Siempre estamos esperando que funcionen solas. Este es un tipo de deuda emocional. El otro tipo de deuda emocional es aquella en que nosotros le hicimos mal a alguien. Cuando fuimos nosotros los que produjimos una situación que otra persona o otro grupo de personas la viven como negativa. El ejemplo que me gusta a mí es el de, por ejemplo, una chica que decide, no sé, que está entre dos chicos, que le gusta uno, le gusta el otro, y finalmente decide ponerse de novio con uno de ellos. Al otro chico que también gustaba de ella, que también la quería para ser novia, le genera una deuda emocional. Porque lo lastima de alguna forma, le hace mal porque no lo eligió, eligió al otro. Bien. Esto es una deuda emocional que ella está generando sin querer. O sea, no lo hace a propósito, no espera lastimar a nadie. Sin embargo, es una deuda emocional que se puede llegar a traducir en deudas. ¿De qué forma? Cuando yo tengo una deuda emocional, lo que tiene es que nunca la termino de pagar. Porque no tiene un precio, no tiene un valor, no tiene una cantidad para pagar. Entonces, siempre y permanentemente me estoy endeudando para pagar esas deudas que generé. Moni, a mí me encantaría seguir con el tema, pero estamos por redondear. Así que, ¿algo más para aportar, así brevemente, con respecto al tema de la deuda emocional? Simplemente que se fijen cómo están sus finanzas. Y ahí se van a dar cuenta realmente si están esperando a que les paguen o antes están en deuda. Es la mejor forma de simplificar deuda emocional. Voy a ampliar también, también en el blog de nuestra página, voy a ampliar el tema como para que se entienda más claramente. Claro, además esto, obviamente, se grafica y se ejemplifica mucho con la parte económica. Sin embargo, también es la parte, las personas que nunca consiguen pareja, las personas que tienen mala relación en la familia. O sea, fíjense en cada una de las áreas y ahí también van a poder aplicar lo que es deuda emocional. Bueno, buenísimo. Moni, nos resta saludar, saludar a la gente de la radio, saludar a nuestros docentes, darle las gracias a Hernán, saludarte a vos, recordarles que la clave es el inconsciente es literal y hablamos la semana que viene. Claro que sí. Tenés ocho segundos para saludar, Moni. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Síganos en todas las redes y gracias a Marcelo Hernán por todo el aguante. ¿Te has puesto a pensar qué sucede cuando tus pensamientos son positivos? Mientras escuchas mi voz, comienzas a pensar en la importancia de desarrollar una actitud de excelencia. Y comprendes que aumentar la confianza, permite lograr tus objetivos para mejorar tu vida. No quiero que pienses en los mejores programas de radio que has escuchado. Efecto Butterfly. Todos los lunes, a las 19 horas Argentina. 17 horas México. Y 23 horas España. Con la conducción de Mónica Londoño y Marcelo Díaz. Por Madra FM 91.9